Hola, aquí les dejo unos consejos de fotoprotección para esta temporada de vacaciones. Primero, evita la exposición solar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Segundo, usa protectores solares mayor de 30, aplícalo 15 minutos antes de la exposición solar y recuerda aplicarlo cada 2 horas. Tercero, te recomiendo el uso de medios físicos para protegerte, como un sombrero de ala ancha, gafas con protección ultravioleta, el uso de sombrilla y ropa tupida sin orificios. Cuarto, es recomendable usar protectores resistentes al agua. Y quinto, los niños también deben fotoprotegerse. Se recomienda en menores de 6 meses de edad evitar la luz solar directa. Niños entre los 6 meses a los 2 años de edad deben utilizar protectores solares que contengan óxido de zinc y dióxido de titano.